Y volvemos al ruedo. Hoy los saludo desde la localidad de Laken, en Bruselas, que vamos a mostrarles otra cara de la ciudad de Bruselas. Muy pocas veces he estado por este lugar, pero muy bonito, muy tranquilo. Eso se ve. Esa pared que ven aquí a mi izquierda, el muro con alambre de sierra es la propiedad royal que se encuentra en la comuna de Laken, la que les mostré en el capítulo anterior. Y aquí voy a tratar de llevarlos y mostrarles cuál es el camino para llegar hasta el canal, el canal Bruselas Charleroi. Y otro detalle impresionante de la ciudad de Bruselas es los cómics. Si vienen a Bruselas, no se pierdan la oportunidad de caminar la ciudad explorando sus murales. Miren, aquí tienen uno. Este es bellísimo. Nunca lo había visto. Es la primera vez que veo esto. Un lindo mural. Precioso. Nunca lo había visto, la verdad. Me dejó sorprendido. Seguimos avanzando, buscando hacia el canal. Entonces, si ustedes vienen a la ciudad de Bruselas, escribanme que con mucho gusto les puedo pasar el link donde se encuentran los murales de la ciudad de Bruselas, lo cual pueden hacer el recorrido en una bicicleta alquilada, en una trotineta o pueden encontrarse, alquilarse una bicicleta de la Vila o la Vila, que son las bicicletas del servicio público de transporte de la ciudad de Bruselas. Bueno, después de visitar la propiedad real o mostrarles el alrededor, llegamos ahora aquí al canal de la ciudad de Bruselas. Estamos de vuelta en el canal. Yo voy a tratar de hacerles un recorrido por la orilla del canal, acercándonos lo más posible al centro de la ciudad. Aquí tienen el canal. Está un poco revuelto y sucio, más de lo de costumbre, porque ha llovido. Y aquí vamos. Se puede andar por toda la ciudad en la ciclorruta. Esta es la parte donde se divide Lacking y empieza la comuna de Escarbeck. Si llegan a este punto de la ciudad, aquí en el semáforo, voltean a la derecha y justo de fondo tienen la Parvis de Lacking. Vamos hacia este lado. Y aquí tienen una bellísima vista. Ah, mira, una ratita. Hay muchas, eh. Tienen una bellísima vista del canal de Bruselas. Todo el canal de Bruselas, donde hay parte del puerto. Así que avanzamos. Creo que la mejor forma de recorrer Bruselas es así, en una bicicleta. Sin duda alguna. Fácil, sencillo, rápido, barato. Si no tienes una bicicleta, como les digo, hay diversas opciones para rentar bicicletas en la ciudad, entonces puedes hacerlo. Es impresionante porque para mí Bruselas es la primera ciudad donde he escuchado tantos idiomas diferentes. Se dice que en las comunas de Bruselas hay registradas 120 nacionalidades. Y aquí vamos. Hay que esperar que el semáforo cambie. Ah, otra opción de recorrer la ciudad son esos buses. Top Buses Bruselas. Y cambió el semáforo para mí. Un carril para la bicicleta, un carril para los peatones. Ahora, esto es lo que se conoce como un barrio popular en la ciudad de Bruselas. Un barrio común, normal, del día al día, donde puedes ver gente de todas partes del mundo. Es igual que la comida, es igual que puedes escuchar idiomas. Los idiomas oficiales de Bélgica son el neerlandés, el alemán y el francés. Algunos hablan del flamingo. El flamingo es una variante del neerlandés, pero es como la variante local, podemos decir. Esos son los idiomas oficiales de la Bélgica. Pero gran parte de la población habla inglés. Y adicionalmente a eso, lo curioso es que la capital, Bruselas, es una ciudad mayoritariamente musulmana, si hablamos de religiones. ¿Por qué? Debido al éxodo de personas migrantes que han llegado a la ciudad. Aquí vamos. Y como se dan cuenta, convergemos en una sola vía. Aquí voy yo por el carril del bus, taxi, transporte público. Y en el medio hay dos líneas férreas, que son las del tran. ¡Gracias! La Bélgica La Bélgica Gracias.